Buenos días y bienvenidos todos a la Escuela de Organización Industrial, Escuela Abierta al Pensamiento y al Conocimiento. Especialmente bienvenido el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, don Antonio Ávila. También especialmente bienvenido don Enrique Hernández Bento, subsecretario del Ministerio y Presidente de esta casa. Don José Yolí, presidente del Grupo Yolí. Don José Moya, que nos va a dar la conferencia de la mañana de hoy. Y nuestro querido amigo Miguel Sánchez de Oca, que como siempre nos acompaña en representación de los antiguos alumnos de esta casa. Quiero también dar especial bienvenida a los miembros del Patronato de la EOI. Y a don Fidel Cérez Montes, director general de IDAE. A don José María, el secretario general técnico del Ministerio. A don Borja Tzuara, director general de RUT.es. Al señor Clivillén, secretario del Consejo y del Patronato. A doña Gloria Martínez, jefe de gabinete. A doña Patricia, directora general de OEPM y que además es una asidua de esta sala. Y también a don Nicolás Navarro. Bienvenidos sean todos, profesores, compañeros. Vamos a comenzar este acto que se trata fundamentalmente de la entrega del Premio Emprendedor Universitario del año 13. En primer lugar nos va a dirigir unas palabras el presidente de la EOI, don Enrique Hernández Vento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Antes que nada agradecer al grupo YOLI. Llevamos colaborando ya 11 años en la celebración de este evento. Espero que sigamos colaborando otros 11 años más por lo menos. A mí me han dado solamente tres minutos para hablar. Por tanto, dos cositas muy rápidas. Veníamos hablando de qué podíamos ofrecer desde el gobierno a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas desde el gobierno central, que es a quien represento yo en este acto. Yo creo que desde mi punto de vista tenemos que ofrecer dos cosas fundamentales. Lo primero es menos burocracia. A las administraciones públicas muchas veces se nos percibe por el emprendedor y por el pequeño y mediano empresario como un obstáculo en su propia creación y en la vida diaria de esas empresas. Desde el gobierno estamos emprendiendo una reforma de las administraciones públicas. Tendremos una propuesta de informe para elevar a consejos de ministros en pocas semanas. Básicamente se trata de ordenar competencias desde el punto de vista de las administraciones públicas, no evitar solapamientos que son innecesarios y también disminuir la estructura de la administración. Yo creo que todo esto está muy bien. El trabajo de esta comisión, ya les digo, está muy avanzado. Pero creo que también es importante cambiar el modelo de gestión pública. Tenemos unos modelos de gestión muy orientados al control desde el punto de vista de la legalidad, pero no tenemos modelos de gestión que nos faciliten información para que los responsables políticos podamos tomar decisiones correctamente. Creo que en este aspecto también tenemos que avanzar. Y por otro lado, obviamente tenemos que intentar desde el gobierno facilitar el principal problema con el que se encuentra ahora mismo el empresario y el emprendedor, y es el problema del crédito. En ese sentido, también desde el gobierno central se ha cometido la reforma del sistema financiero, así como el esfuerzo de cotización fiscal desde el punto de vista de las administraciones públicas. Creo que se están empezando a ver los primeros frutos de ese esfuerzo. La prima de riesgo está en unos límites que hasta hace poco eran sospechados, y creo que se están dando los pasos correctos. Ya se han pasado los tres minutos. Simplemente desear fuerte a los participantes y esperar que sigamos colaborando con el grupo IOLI en próximas ediciones. Muchas gracias. Aplausos. Interviene a continuación don José IOLI, presidente del grupo IOLI. Muy buenos días, señor consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, señor presidente de la EOI y subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, señor director general de la EOI, presidente de la EOI, presidente de la EOI, presidente de la EOI, finalistas del concurso, señoras y señores. Ya han transcurrido 11 años desde que la Escuela de Organización Industrial y el grupo IOLI tomamos la decisión de poner de manifiesto que en Andalucía existe más vocación empresarial de lo que se suele trasladar y que la Universidad Andaluza está formando a jóvenes con inquietudes capaces de idear proyectos innovadores e imaginativos. El resultado está hoy aquí. El concurso de emprendedores universitarios es una realidad que este año ha vuelto a reunir varias decenas de proyectos de los más variados sectores de actividad. Ello, como recuerdo cada año en el acto de entrega de premios, es posible por la conjunción de muchos esfuerzos, pero sin la aportación de la EOI y la agencia IDEA, este concurso no podría haber prosperado con el éxito que lo ha hecho, por lo que le reitero a sus responsables nuestro reconocimiento. Como ponen de manifiesto el número y la calidad de los proyectos presentados y el número de alumnos que han recibido formación, la pujanza del concurso ha ido en aumento y su consolidación es indiscutible. Desde el grupo IOLI asumimos gustosamente este reto que entra de lleno en nuestro compromiso con la acción social y la responsabilidad empresarial, algo consustancial a una empresa que, como editora de periódicos, tiene una clara vocación de servicio a Andalucía. Cumplimos, pues, con nuestra cuota parte de aportación al desarrollo del tejido productivo de nuestra tierra. Es imprescindible que buena parte de los licenciados que salen de nuestras universidades se conviertan en empresarios. En la creación de un mayor número de empresas eficientes está una de las claves, yo me atrevería a decir que la fundamental, para que la diferencia de renta que todavía separa a Andalucía del resto de España y de la Unión Europea se vea reducida hasta su desaparición. Innovación, constancia y capacidad para asumir riesgos responsablemente son los motores para conseguir esa finalidad. Los jóvenes universitarios que han concurrido a esta undécima edición del concurso han demostrado que cumplen los requisitos. Lo que se ha sembrado en los últimos años empieza a dar sus frutos y hoy puede decirse que Andalucía va teniendo una clase empresarial capaz de innovar en sectores que por su estructura productiva le son más afines, como el agroalimentario y el turístico, pero también en aquellos que la pueden instalar en la modernidad. Aunque los datos comparativos, eso sí, siguen siendo negativos y claramente insuficientes, debemos recordar que la situación de partida era muy mala. Es mucho pues el esfuerzo que queda por hacer y más en una situación de recesión tan grave. Pero es innegable que hay conciencia del problema e intentos concretos para solucionarlo. Este es uno de ellos. En esta última edición del concurso decía, se ha demostrado que ideas nos faltan. Es por tanto obligación de las administraciones públicas, de las entidades financieras y de la iniciativa privada prestarles todo el apoyo a estos jóvenes emprendedores para que las que tengan valor para la sociedad puedan ser puestas en marcha. Nada hay más complicado en una trayectoria empresarial que el esfuerzo de arrancar, ni más satisfactorio que convertir en negocio lo que antes fue solo una idea. Desde el Grupo Yolí apostamos por la modernización de Andalucía a través de lo que mejor podemos hacer, que es contribuir a crear una sociedad civil más fuerte a través de nuestros periódicos. Una comunidad no puede tomar conciencia de sí misma si no es una sociedad bien informada. El Grupo Yolí, que es líder regional y único de su sector de capital enteramente andaluz, hace su aportación a este objetivo a través de una red de nueve periódicos que opera en siete provincias de la región. Los medios de comunicación son útiles para trasladar los logros de las comunidades a las que sirve, pero también para denunciar sus carencias y para exigir a los poderes públicos que pongan en marcha políticas que incentiven el desarrollo y el bien común. La prensa, a pesar de las indudables dificultades por las que atraviesa, en estos momentos sigue siendo uno de los formatos más nobles con que la libertad de expresión se presenta. Desde hace al menos siglo y medio, ejerce una influencia en la opinión pública que ha mejorado la calidad de la democracia y de sus instituciones políticas y sociales. Ya sea en su edición en papel o en su versión digital, no parece fácil que la función social que ha venido cumpliendo pueda ser sustituida por las redes sociales o los buscadores globales. Fenómenos estos impresionantes en su concepción y desarrollo, pero que a los efectos de informar debidamente a los ciudadanos y ejercer un control imparcial sobre los poderes públicos, no funcionan. Y es que además de informar y ser útil al ciudadano, la prensa, y más específicamente la prensa regional, debe cumplir una función social de articulación y de reivindicación. Los periódicos tenemos la obligación de orientar a los lectores. Tenemos que analizar las cosas que pasan, detectar si interesan a los ciudadanos, ponerlas en su contexto, documentarlas y explicarlas con claridad, pero también contar dónde está el futuro. Todos estos cometidos intentamos establecerlos con nuestra labor diaria. Y en esta tarea inscribimos nuestra función dentro del concurso, que a lo largo de su desarrollo tiene un seguimiento pormenorizado en las páginas de economía de nuestros periódicos. Estamos convencidos que con ello contribuimos a hacer una región más sólida, más moderna y por todo ello también más competitiva. Y ya para terminar, solo me queda hacer la presentación de nuestro conferenciante invitado. José Moya preside PERSAN desde hace casi 20 años, pero antes tuvo que estudiar ciencias empresariales en la Universidad de Sevilla y ejercer muchos años como directivo de la consultora de referencia en la Andalucía de la época, en la Andalucía de los 70 y 80, control presupuestario. De ahí he fichado como director de área por el Ayuntamiento de Sevilla, donde estando bien asentado, cómodamente asentado, y después de meditarlo concienzudamente, decide, en unión de su mujer con Chayoldi, asumir la propiedad y el control de la gestión de PERSAN, empresa puntera en la fabricación de detergentes desde hacía décadas y que atravesaba a principios de los 90 una situación delicadísima, por no decir que desastrosa. Con valor, determinación y confianza en sus capacidades, Concha y José Moya llegan a un acuerdo con el resto de propietarios de la compañía, entre los que se encuentran miembros de su propia familia, ya que el abuelo de Concha fue uno de sus fundadores, y comienzan una de las aventuras empresariales más interesantes y exitosas de la Andalucía de las últimas dos décadas. La admiración que el matrimonio Moya-Chayoldi ha despertado en una región con tan escasa tradición industrial es innegable, y la magnífica reputación de la que gozan está sobradamente justificada. Solo daré el dato de que PERSAN es el líder nacional en la fabricación de detergentes, por delante de todas las multinacionales que operan en España, factura más de 400 millones de euros, emplea a más de 600 personas, tiene un presupuesto en investigación y desarrollo de los que causan envidia entre sus competidores, y sostiene una fundación con objetivos bien precisados y bien definidos. Y a partir de ahora, que sea el propio José Moya el que nos cuente su historia e inquietudes, que, les aseguro, no son pocas. Muchas gracias. 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 Mientras tanto, hay una minoría que está ocupada en lo esencial. Buscar nuevos productos, nuevos mercados, rediseñando sus equipos, sus estrategias. Serán estos últimos quienes salgan ganadores del profundo proceso de cambio. ¿Y cuál será la barrera que separará a vencedores de vencidos? La tecnología y los equipos humanos. Pero no nos equivoquemos. Antes de todo eso, para que la economía crezca, son necesarios mucho más empresarios de los que hay ahora. El panorama andaluz es desolador. Si se situan las explotaciones agrarias y los autónomos sin empleados, en Andalucía hay 200.000 empresarios. Pero hay sólo 20.000 empresas con más de 10 trabajadores. Es imposible reducir el paro andaluz con esta realidad empresarial. El segundo punto de mi decálogo de preocupaciones es la innovación. La mortandad de las empresas está siendo extraordinaria en esta crisis. En España se ha perdido un 17% del tejido empresarial. Las empresas, como parte de una sociedad en transformación, están en un importante proceso de cambio. Nociones tan arraigadas en la gestión empresarial como el concepto de la marca están en clara revisión. La comunicación, la disminución de la renta y los hábitos del consumidor están mudando tanto que se está produciendo una revolución comercial en la gestión de las marcas. El consumidor cada día compra más con la cabeza que con el corazón. Por eso, cada día son más necesarios productos que añadan valor al consumidor. Venir a la entrega de un premio de emprendimiento y no hablar de estos conceptos sería una descortesía. Llevamos años escuchando que bajo el paraguas del emprendimiento está la solución de nuestros males. Se ha puesto en marcha una aluvión de servicios de toda clase para fomentar la cultura emprendedora que cubra cualquier necesidad. Por ejemplo, alojamiento, asesoramiento, formación, subvenciones, préstamos… No estoy seguro de que se haya hecho un seguimiento riguroso del destino de estos fondos. En todo caso, aplaudo que se anime a emprender, especialmente a los jóvenes. Pero ocupémonos, además, de que los esfuerzos se senten en proyectos innovadores. Y les alerto de que innovar no es solo hacer cosas rupturistas o íntimamente ligadas a las nuevas tecnologías. Innovar también es hacer las cosas de forma diferente al competidor, ya sea en el abastecimiento, la fabricación o la comercialización. Cosas diferentes con una aportación de valor que aprecie el mercado. Y al empresario que no lo haga, el mercado se encargará de expulsarlo. Mi tercera preocupación es el trabajo, en sentido estricto del término. La estadística dice que tenemos un millón y medio de parados en Andalucía. En todas las provincias, más de un tercio de la población activa no tiene empleo, un porcentaje que supera ya el 40% en Cádiz, Huelva y Jaén. Y junto a la urgencia de aumentar la producción y el empleo, debemos de recuperar la cultura del esfuerzo y el orgullo del trabajo bien hecho. Necesitamos un nuevo tipo de trabajador en las empresas que no solo sea el empleado que cumple unas instrucciones, sino un trabajador tan implicado que se sienta como si dirigiera un pequeño negocio. Este cambio de filosofía incrementará la productividad y la calidad. Y esos beneficios añadidos, los empresarios deberemos compartirlo con los trabajadores. En síntesis, este moderno trabajador debe ser un motor de la compañía de la que forma parte. La recesión en el sur de Europa llegó al final de una continua pérdida de competitividad. España perdió más de 20 puntos de competitividad desde la llegada del euro. Una de las causas es la deficiente asignación de los recursos financieros y de los fondos europeos recibidos en el último cuarto de siglo. Esos recursos se han dedicado a la construcción de un modelo productivo desequilibrado, poco diversificado, con baja productividad, especulativo y excesivamente concentrado en el sector inmobiliario. Así, no se crea empleo duradero. Tampoco resulta ser un empleo duradero el que sea creado en un sector público que, en parte, era innecesario. Por eso, ha sido inevitable reducir el sueldo de los funcionarios y será imprescindible despedir trabajadores públicos, cerrar organismos y departamentos sin función específica. Hay que terminar con los solapamientos y adelgazar la Administración a lo estrictamente necesario. El enorme tamaño de la Administración pública que hemos creado en las últimas décadas no es sólo un problema de nóminas abultadas, sino de muchos otros desembolsos en oficinas, mobiliarios, útiles para el trabajo, etc. Además de la multitud de gastos e improductividades que genera una Administración innecesaria para justificar su existencia. Esas personas estarían mejor en casa o buscando un empleo en la economía productiva, cobrando su salario íntegro que yendo a trabajar. Si se tomara esta decisión, se produciría de inmediato un gran ahorro y, cuando llegara su jubilación, no habría la tentación mecánica de sustituir a este personal. El cuarto punto que les avanzaba al principio es la solidaridad. Me preocupa que recortemos servicios públicos básicos por razones contables, sin un previo debate sobre la reforma de las Administraciones públicas, definición de lo que nos sobra y blindaje de lo imprescindible. Se está haciendo con muy poco sentido de la eficiencia. Hay cosas que ya deberíamos haber eliminado, que están intactas, y otras más necesarias que se están desmantelando. Soy partidario de una sanidad y de una educación pública de calidad, pero también de que quienes podamos paguemos por esos servicios una parte de su coste en función de nuestros ingresos. Y que quienes no puedan, no paguen nada. Pero nuestros políticos se dividen en dos grupos. Quienes pretenden la privatización y el copago, y quienes no quieren ni privatización ni copago. O todo negro o todo blanco. Creo que deberían ser más flexibles. De los avances sociales hay que sentirse siempre satisfechos. Pero quizá los hemos tomado como derechos consolidados, inamovibles, cuando eran servicios que antes se podían mantener y hoy en día no. Por tanto, hay que reformar su sistema de financiación para que sobrevivan. Y hacerlo por consenso, para que las reformas sean duraderas y razonables. Les prometí que les hablaría también de los radés. Y lo haré brevemente porque no hace falta mucha explicación. Es una vergüenza el espectáculo de la corrupción en este país. Esta catarata de delitos por norte, sur, este y oeste nos debe hacer reflexionar. Aquí no se libra nadie. Ha afectado a todos los partidos, sindicatos, a muchos empresarios, a la cúpula de la organización patronal y hasta la familia real. Afortunadamente, la honradez en la vida pública y en los negocios es una exigencia de la opinión pública. Tenemos que decirle a la gente que la corrupción se ha terminado. Y para que se convenzan hay que tomar medidas ejemplares que no les suenen a música celestial. Y debería haber sentencias rigurosas. El sexto punto del decálogo es la defensa de lo público. Es capital recuperar el respeto por lo público y por la política. Porque la alternativa a lo que hay son aventuras muy peligrosas. Pero hemos hecho muchas cosas mal en los últimos tiempos. La clase política ha perdido la comunicación con los ciudadanos. Porque en vez de dedicarse a contarle a la gente lo que pasa, se ha empeñado en desagraditar a sus adversarios. Estamos en la tierra del y tú más. El discurso didáctico brilla por su ausencia. Hay mucha propaganda y muy poco realismo. Y la gente se desespera. El público cree que la situación anterior a la crisis era perfectamente normal. Y está a la espera de que pase la tormenta para recuperar su estatus de entonces. Y hay que decirle que esta lluvia de Maná no volverá. Sobraba el dinero. Venía de los fondos europeos y de los impuestos que generaba una especulación inmobiliaria incontrolada. Y se gastaba a manos llenas. Había que hacer grandes obras públicas por narices. Como estaciones de tren que nadie utiliza. Como aeropuertos que no se han estrenado. O como actuaciones emblemáticas sin una utilidad precisa. Los que somos de la generación de la democracia sabemos el esfuerzo que costó la transición. Nos sentimos orgullosos de haber consolidado un sistema democrático después de una guerra y una larga dictadura. Es la obra de nuestra vida. La queremos tanto que no nos la cuestionamos. Sin embargo, la autocrítica y el cuestionamiento de valores siempre ha sido una fuente de progreso. Ahora estamos en un bloqueo. Los grandes partidos no quieren cuestionarse la ley electoral ni su actividad interna. En este campo nos encontramos con otras disfunciones. Pienso que con treinta años hay mucho que aprender. Los cuarenta y los cincuenta están para hacer y los sesenta para ayudar a hacer. Y la clase política está llena de treintañeros que tendrían que estar aprendiendo y sesentones que deberían de estar jubilados. Concluyo el capítulo con una convicción. Necesitamos mejores políticos, menos de los que hay y mejor pagados. Un profesor de la Universidad Carlos III, Juan Antonio Gómez Ñañez, sostiene que España no tiene capital humano para abastecer casi dos mil escaños de parlamentarios, sesenta y ocho mil de concejales y miles de puestos de asesores y consejeros. Añade que las retribuciones de los políticos deberían ser transparentes y homogéneas y que deben de tener seguridades ante el futuro. Hay que regular su desempleo y pensiones para evitar que su intranquilidad les lleve a cometer abusos. Suscribo cada palabra. Como complemento de la importancia de lo público está el valor de lo privado. Papá Estado ya no será la solución a todos los problemas. Y es el momento de que nos apliquemos aquella máxima de Kennedy que podemos hacer cada uno de nosotros por España, por Andalucía. La reducción de los presupuestos públicos por sí sola no va a equilibrar las cuentas públicas porque hay un descenso de los ingresos por el hundimiento de la economía. Si no recuperamos el consumo interno, generamos más producción y más ingresos al Estado vía impuestos, todo recorte acabará siendo insuficiente. Es imprescindible que fluya el crédito. Hay que adelgazar las administraciones y empresas públicas. Y los empresarios que puedan tienen que moderar sus beneficios y aumentar sus inversiones. Pero las perspectivas no son muy buenas. Hace una semana participé en la asamblea del Instituto de Empresas Familiarias. Lo llaman el club de los 100. Y la mía es una de las cuatro empresas andaluzas que pertenecen a este club. Este centenar de empresas supone el 16% del PIB nacional y da empleo a más de 1.600.000 personas. La valoración que hacemos de este año es muy negativa. Situación política 2,22 sobre 10. Situación económica 2,16. La prohibición de venta es peor que en 2012. Habrá menos exportaciones y menos dividendos. Solo un 14% de estas empresas aumentará plantillas. Y un 85% piensa que la situación no ha tocado fondo. Pero un 64% seguirá invirtiendo en España. Las empresas privadas arriman el hombro a pesar de las malas perspectivas. Mi capítulo 8 habla de la falta de liderazgo. Tengo sobre esto la teoría de que el liderazgo se consigue con resultados. Que no se logra con bonitos discursos ni con asesores de imagen y de marketing. Que fabrican frases ingeniosas o montajes ocurrentes. Y como en estos tiempos nadie puede ofrecer resultados, no hay referentes. Con el consiguiente perjudicio para la marcha del país. Algunos reclamamos, desde que empezó la crisis, la necesidad de un gran pacto nacional para el crecimiento y el empleo. Similar a los pactos de la Moncloa de 1977. Y yo incluiría un capítulo fundamental en este pacto, que es la educación. El sistema de enseñanza en este país no puede ser una montaña rusa que cada partido cambia a su antojo cuando llega al poder. Para conseguir este pacto nuestros políticos, sindicalistas, dirigentes empresariales, banqueros, etc. Deberían tener la generacidad y la audacia de los que hicieron posible los pactos de la Moncloa. Ahora, este tipo de acuerdos son más necesarios que entonces. La situación es mucho peor. Habrá que pedirle nuevos sacrificios a la gente y hay que evitar convertirlos en una herramienta electoral. Otro argumento para el consenso es que hay que acudir a las instituciones europeas para reclamar ayuda financiera para las medidas de creación de riqueza y fomento del empleo. Y termino con una llamada a la organización de la sociedad civil. Sea cual sea la salida de la crisis, la nueva sociedad española y andaluza tiene que acabar con el protectorado que el mundo oficial ha ejercido sobre nuestras vidas en las casi cuatro décadas de régimen democrático. Todos los ciudadanos, desde su ámbito profesional, desde su espacio personal, tienen una responsabilidad con la colectividad. Y es bueno que se organicen para actuar en el campo de lo público en búsqueda del bien común. Sin ánimo de lucro personal y sin buscar el poder político. Simplemente porque ya es hora de que una sociedad civil organizada exista y contribuya a la buena marcha de este país. Un buen representante de esta sociedad civil de la que les hablo es el Grupo Yolín, que patrocina estos premios. No es que sea el mejor grupo de prensa regional, es que es el único, con lo importante que es esto para la construcción regional. Un mérito que le atribuye a mi amigo Pepe Yolín, a quien siempre le demando espíritu crítico en sus diarios, que es la esencia de lo que he querido explicarles a ustedes con esta intervención. Gracias a la EOI por tener estos premios y por orientar su trabajo hacia el emprendimiento. Y mi alabanza también a la agencia IDEA por su patrocinio. Ya han oído en mi intervención que pienso que agencias y organismos públicos tienen que hacer lo justo y con un máximo sentido de la eficacia y de la rentabilidad social. En la medida en que el gobierno andaluz vaya por ahí, encontrará mi aplauso y, en caso contrario, mi crítica educada, razonada, ideal. En definitiva, queridos amigos, la fiesta se ha acabado. Hay que olvidarse de los delirios de grandeza. Y desde una inteligente modestia podrían hacerse cosas interesantes. Apostar por el emprendimiento, por la innovación, por la exportación, trabajando con honradez y dinacidad, respetando lo público, dando espacio a lo privado, animando a consensos de Estado, a los actores políticos, sindicales y patronales para crear empleo y mejorar la educación. Supliendo con una sociedad civil organizada la falta de liderazgo. A los premiados que conoceremos a continuación, felicidades por anticipado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don José Moya, por su conferencia. Gracias, don José Moya, por su conferencia. Gracias, don José Moya, por su conferencia. Gracias, don José Moya. Gracias a todos los comentarios. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Además, nos he contado cosas para reflexionar durante poco tiempo y actualmente. Muchas gracias. Procedemos a continuación a la entrega de los premios del decimoprimer concurso de emprendedores universitarios. En primer lugar, vamos a conocer a los cinco finalistas. Gracias. 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 Don Guillermo López Marín. Don Antonio Martín Sánchez. Don Ignacio Salcedo Ruiz. Y doña Lidia Sánchez Ríos. Gracias. 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 A continuación. A continuación, procederemos a la lectura del acta donde se recoge el fallo del tribunal de la décimo primera edición del concurso de emprendedores universitarios EOI Grupo YOLI Agencia IDEA. En Sevilla, a 12 de febrero de 2013, siendo las 21.15 horas, se reúne el tribunal del 11 concurso de emprendedores universitarios EOI Grupo YOLI Agencia IDEA, formado conforme a las bases de dicho tribunal por don Francisco Velasco Cabello, en representación de EOI como presidente de dicho tribunal. Don Juan Carlos Fernández Vila, en representación del Grupo YOLI. Doña Vanessa Bernat González, en representación de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza. Don Manuel Iturbe Robles, director territorial de Banco Santander. Don José González Jiménez, consejero delegado de INERCO. Y don Jacinto Cañete Rolloso, socio responsable de PricewaterhouseCoopers en Andalucía. Dicho tribunal decide lo siguiente. En primer lugar, queremos dejar constancia de la gran implicación de todos los participantes en esta iniciativa, así como de la alta calidad de los proyectos presentados, felicitándoos a todos por ello. En segundo lugar, el tribunal decide otorgar dos accésis, con premio de una beca del 50% para cursar un máster EOI. A don Guillermo López Marín por el proyecto Chip Ideas. Hace entrega don José Moya Sanabia, presidente de PERSAN. El tribunal otorga el otro accésis a don Layo en el celeste. Hace entrega don José Yolí Martínez de Salazar, presidente del Grupo Yolí. Finalmente, el tribunal decide antes de designar como ganador del 11 concurso de emprendedores universitarios EOI Grupo Yolí Agencia IDEA, con un premio de una beca completa para cursar un máster EOI y la preincubación en un centro de apoyo al desarrollo empresarial CADE de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza A. Hace entrega don Ignacio Sálcedor Ruiz por el proyecto Greening. Hace entrega don Antonio Ávila Cana. Pues antes de ir concluyendo el acto, me corresponde el agradecer el trabajo y la profesionalidad de todo el equipo de EOI Andalucía. Su trabajo en general y su profesionalidad en la organización y preparación de este acto en particular. Gracias a ellos. Y corresponde cerrar el acto a don Antonio Ávila Cano, consejero de Economía… Ay, perdón. Lo siento, oye, lo siento, ¿eh? No pasa nada. Habíamos anulado como si no existiera, que todo es contrario. Todo tuyo, perdona. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por asistir y felicitar a mis otros cuatro compañeros porque, de verdad, ahora he conocido vuestros proyectos, me han apasionado, me han gustado, en especial el tuyo, Chipidea. Me ha gustado mucho y, de verdad, creo que te va a ir fenómeno, te va a ir muy bien y enhorabuena a los cuatro. Bueno, deciros que no me esperaba este premio, la verdad que no he preparado ningún discurso, tenía algunas ideas apuntadas, pero después del genial discurso que nos han dado anteriormente, todo lo que yo pueda hacer, pues va a quedar de menos. Bueno, sí quiero decir desde aquí que este reconocimiento viene muy bien porque en estos momentos que atravesamos crear una empresa es muy difícil, empezar desde cero sin recursos es doblemente difícil, pero al final lo que tienes que apostar es por tu idea, por tu proyecto y tirar para adelante. Hechos como este lo que te hacen es volver a levantarte todos los días a las siete de la mañana con una sonrisa en la cara y seguir apostando por lo tuyo, por lo que crees y por lo que hasta ahora te ha ido bien. Me gustaría seguir comentando que no suelo tener oportunidades como esta, de tener esta tribuna y, sobre todo, este tribunal al que muchas veces echamos en cara muchas cosas, al que criticamos, pero que también tienen algunos aciertos. Yo desde aquí, pues bueno, sé que es muy difícil supuesto, sé que la verdad que toman decisiones comprometidas. Les quiero seguir animando a que las sigan tomando desde el Ministerio, desde la Junta de Andalucía y, por favor, que no se queden en simples palabras, que sigan trabajando por ello porque hay muchos emprendedores, hay mucha gente joven esperando que esta gente tome decisiones y que lo hagan de la manera correcta. O sea que os animo a que de verdad vuestras palabras sean síntomas de que lo vais a hacer como lo decís, ¿vale? Para acabar, pues no me quiero enrollar mucho más. La verdad que este premio viene a reflejar una trayectoria de mi empresa, Green Ingeniería. Somos todos universitarios, todos de Andalucía, gente súper preparada, con talento, con carácter, con idiomas, toda la preparación necesaria. Pero que del grupo que empezamos, empezamos tres, somos siete, ahora hemos abierto Marruecos, todo va genial. Pero la verdad que esperamos mucho más y esperamos mucho más porque pensamos que desde aquí nadie tiene que venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Estamos muy preparados, somos gente altamente cualificada que podemos ir donde queramos a hacer lo que de verdad creemos. Por eso hemos apostado por esto. Tenemos muchos amigos, muchos universitarios, compañeros nuestros que están fuera. Para nosotros es muy triste cuando ves que tienes amigos en Chile, en Noruega, tienes alguno en Sudáfrica y no pueden estar aquí en Andalucía. Andalucía es una tierra con muchas oportunidades. Hay que creer en Andalucía, hay que creer en los jóvenes andaluces. Y sobre todo tenéis que creer vosotros, la gente de un poquito más de edad, que sois los que tenéis que apostar por nosotros, de verdad. Cuando nos veáis, que no nos veáis como locos, como gente que va por ahí, sino apostar por nosotros desde vuestro ámbito, administración, bancos, si remarco bancos. Y diferentes empresas, de verdad. Y bueno, para acabar, pues decir que sin Greening, sin mis compañeros, pues yo no podría estar aquí echando este discurso. Y que muchas gracias a ellos y que muchas gracias a vosotros por concederme este premio. De verdad, lo agradezco. Ahora sí, ahora sí. Consejero, le quería, ante todo, dar las gracias por el apoyo que la Agencia IDEA está aplicando todos los años en la ejecución de este programa. De hecho, el concurso se llama EOBI, Grupo Yolí y Agencia IDEA, sin el cual sería muy difícil el poder declarar. Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, presidente del Grupo Yolí, subsecretario, director de la Agencia, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. Bueno, Pepe, gracias por tus reflexiones y, sobre todo, pues por caras compartirlas con nosotros. Sabes que vamos a tener la oportunidad también de comentarlas en más de un momento. Y, sobre todo, pues buenos días a los premiados, a los reconocidos, a los galardonados con estos premios emprendedores universitarios. Los premios constituyen siempre un reconocimiento a una trayectoria, a un esfuerzo, también a la materialización de una idea. Y hoy hemos podido verlo en jóvenes andaluces, como ha dicho el que ha tenido el premio final y que ha hablado en nombre de todos ellos, formados en Andalucía con formación superior de alto nivel. Por eso, también creo que hay que reconocer a la escuela el esfuerzo que realiza con el Grupo Yolí por mantener vivo durante 11 años y, además, mantenerlo y difundirlo con esta convocatoria. El éxito es una muestra de la colaboración también entre el sector público y el sector privado. Y esa es la reflexión que me mueve, director, ¿no?, en tus palabras de agradecimiento a la Agencia IDEA. Hay, en estos momentos, que intensificar cualquier relación en ese sentido. Y, en cualquier caso, hay que hacer una felicitación desde esta tribuna a las personas que han impulsado los proyectos que han sido seleccionados y, de manera especial, fue a la empresa que ha sido galardonada. Acudir a la convocatoria, como decía al principio, supone siempre, en cualquier caso, mostrar voluntad. Una voluntad de evidenciar conocimientos adquiridos, también de evidenciar esa capacidad creativa que tiene el ser humano, de confianza en uno mismo y, desde luego, es un ejercicio de realismo aquel que se somete siempre al escrutinio de otros. Es una iniciativa siempre convertir una idea en negocio. Querer también, con nuestras capacidades, generar riqueza y empleo más en estos momentos y hacerlo desde la perspectiva de competir en los mercados. Es curioso que, en las brevísimas palabras, no por cortas, sino por escasas, que nos ha dedicado el representante de la empresa ganadora, haya hecho, precisamente, referencia a la internacionalización. Esa es una vía en la que estamos comprometidos en la comunidad autónoma desde hace muchos años y tiene reflejo, incluso, en una empresa que surge desde el mundo universitario con relativamente poca trayectoria. Eso hace algunos años no era, seguramente, tan normal. Y el leitmotiv de todos los que estamos hoy hablando, y así estaba reflejado en el núcleo de la intervención del presidente del Consejo de Administración de Persán, es la innovación. La innovación, lógicamente, basada en el conocimiento, en una investigación previa que ha de ser aplicada y que yo creo que todos coincidimos, todos y todas coincidimos en que es un factor de crecimiento económico. Es el denominador común de los proyectos que han sido reconocidos. Están vinculados, como hemos tenido también la oportunidad de conocer, a sectores emergentes dentro de la economía andaluza, desde aplicaciones vinculadas a energías renovables, gestión de recursos hídricos, a la biomedicina, en su vertiente de investigación o de atención social, comparten la eficiencia en la prestación de los servicios y también la aplicación de tecnologías de última generación. Es cierto que el peso de la industria relativamente en Andalucía es inferior a la media del peso que tiene la industria en el conjunto del Producto Interior Bruto de España, pero también es cierto, Pepe, que tradición sí que tenemos. La primera siderurgia que se planteó en España en términos del siglo XIX, pues lo fue en Andalucía, lo fue en Málaga. Otra cosa es que las condiciones hayan ido acompañando también en términos de decisiones políticas para que eso se pueda haber ido materializando. En cualquier caso, son proyectos los que hemos conocido que ponen de manifiesto, en primer lugar, ese aspecto de vinculación con la innovación, de manera quizás hasta descarada, pero también la formación y el potencial de los jóvenes emprendedores andaluces. Son ellos, sois, una pieza esencial en un modelo económico que desde el Gobierno andaluz se viene impulsando. Un modelo que también tiene otros pilares, también tiene otras raíces y una de ellas es, sin ninguna duda, el diálogo y la concertación de la política económica entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales que tienen que interpretarlas y, en particular, pues los empresarios. Una política económica que también claramente está vinculando la necesaria consolidación fiscal con políticas de crecimiento. Un modelo que también está basado, lógicamente, en reformas que afectan a la competitividad de la economía, a la investigación y el desarrollo, pero también a la internacionalización, a la capacidad emprendedora, a la cualificación de las personas. Cada Administración tiene unas responsabilidades, es cierto que a veces puede haber duplicidades, pero también están muy marcadas cuáles son las políticas económicas que cada Administración puede realizar. Las políticas de demanda típicas, la política monetaria, la política fiscal, la política de renta, la puede realizar el Gobierno central. No tiene competencia una comunidad autónoma para realizarla, la realiza el Banco Central Europeo, la monetaria en particular. Y, sin embargo, las políticas de oferta, las de factores y sectores productivos, ahí sí intervienen las comunidades autónomas, ahí sí intervienen los gobiernos centrales, el Gobierno central, aunque a veces se financie con fondos provenientes de la Unión Europea, como son los fondos estructurales. Luego, el esquema, la arquitectura, está ciertamente marcada y desde una comunidad autónoma se puede afectar a sectores productivos y se puede afectar a factores productivos. Por eso, yo creo que también es oportuno recordar algunos de los valores y de los activos que tenemos en Andalucía. Y luego, desde la responsabilidad que tengo en un ámbito como es el de la economía, respecto a la evolución que hemos tenido, por ejemplo, en estos años de crisis, desde 2007, que fue el último año, en cuanto a la dotación y a la capacitación de determinados factores productivos. Yo creo que es relevante conocer que la población activa cualificada en Andalucía, hoy, en 2013, es superior a la que teníamos en 2007, en el último año de la fase alcista del ciclo. Que hoy tenemos también mayor inversión en investigación y desarrollo, o que el stock de capital productivo de la economía andaluza ha crecido ligeramente, un 5%, ligeramente más que la media del conjunto de las comunidades autónomas o del Estado, pero ha crecido en estos cinco años. Y, desde luego, dos elementos fundamentales. Ha crecido la capacidad emprendedora de las personas, fundamentalmente de los jóvenes. En estos años de crisis económica se han creado 55.000 empresas en Andalucía. Y ha crecido también la capacidad de los empresarios y las empresarias andaluzas para salir a la historia ante la debilidad de la demanda interna, de una manera, pues, seguramente imprevisible para muchos. Durante estos cinco años, las exportaciones de la economía andaluza han crecido un 57%, el triple de lo que han crecido las exportaciones andaluzas en el resto… Perdón, las exportaciones en el resto de comunidades autónomas. Yo creo que son elementos también que nos deben hacer ver la realidad, porque están en la realidad y hay que analizarlos como activos que deben de servir para perseverar en una apuesta. La Agencia de Innovación, cuyo director también nos acompaña en este acto, participa en los premios desde una voluntad de no solo contribuir, desde la perspectiva del diseño, desde la perspectiva de la financiación, en la medida de lo posible, también en la difusión de esa cultura de la innovación. Pero hay instrumentos financieros relevantes en estos momentos, como el programa Campus o específicos también para el fomento de emprendedores desde lo que son las personas más jóvenes, específicamente para menores de 25 años. El Consejo de Gobierno recientemente tomó una decisión para fomentar el apoyo a proyectos empresariales que tuviesen origen universitario y que también estuviesen vinculados de manera especial a la innovación y a la tecnología. Todos esos resultados nos hacen también posicionarnos en términos de tasa de actividad emprendedora, como decía, en una posición que hace seguramente también algunos años fuera difícil de prever. Yo creo que también es relevante reconocerle a todas aquellas personas que individualmente toman la decisión en estos momentos tan complicados de montar una empresa, de desarrollar un proyecto que a veces lo pueden hacer solos y otras veces requieren de los demás y, por tanto, crean empleo. Y eso, bueno, pues nos lleva a que en 2012, y así fue destacado hace apenas dos meses, por el informe GEM, Andalucía haya sido la segunda comunidad autónoma de España con mayor tasa, no volumen, sino con mayor tasa de actividad emprendedora. En estas etapas de dificultad, de crisis, también, como siempre decimos, pues surgen oportunidades, surgen nuevas ideas, surgen proyectos. Son tiempos, por tanto, para las personas más emprendedoras. Aunque las circunstancias sean adversas, es cierto que las administraciones públicas debemos de propiciar el avance, debemos de acompañar, debemos de evitar que la falta de apoyo frene alguna buena idea, algún buen desarrollo de una idea. Por eso, también, desde la Junta de Andalucía, y se participa en el premio con Andalucía Emprende, con cuya directora también nos acompaña, se inició hace ya una década, pues la vertebración en el territorio, en los pequeños y medianos pueblos y ciudades que articulan Andalucía, su secretario, en Andalucía hay solamente 771 municipios, hay algunas provincias que tienen 20 veces más en la población de Andalucía y tienen más municipios, aquí hay una estructura territorial relativamente bien asentada y que articula el territorio con unos núcleos medianos en el interior, no solo en torno a las capitales y al litoral. Y eso nos permite también acudir al territorio con instrumentos de apoyo al emprendimiento, con instrumentos que difundan, que intenten permeabilizar la idea de la innovación en esos municipios. Hay 200 centros de apoyo al emprendimiento en esos 771 municipios y eso nos ha dado lugar también a resultados, a resultados que yo quiero citar en este momento porque el año pasado, un año que ha sido el más duro de la crisis económica con diferencia, en estos centros de apoyo al desarrollo empresarial han nacido 13.300 empresas, se han acompañado proyectos que han dado lugar a que al final existan 13.300 empresas, los proyectos de entrada fueron muchísimos más. Y son empresas que tienen además una cierta voluntad de perdurabilidad, de pervivencia, el 74% aguantan más de dos años, eso significa que no son simplemente proyectos que resultan de una idea que se apoya transitoriamente y que luego deja, en cuanto que se deja de apoyar, deja de existir. Tienen una tasa de supervivencia por encima de la media de las empresas que surgen en los últimos años en España o en Andalucía. Por eso decía que ningún proyecto empresarial debiera de quedar fuera del apoyo de las instituciones. En eso estamos. Es una convicción del Gobierno de Andalucía. El fomento del emprendimiento como uno de los principales ejes es para poder luchar contra el principal efecto que está teniendo en términos económicos y en términos sociales la crisis, que es el desempleo. Por eso reitero mi felicitación a los responsables de Greening Ingeniería, también al resto de proyectos que han sido reconocidos. Procuraremos cumplir con esa máxima de que lo que pensamos lo digamos y que lo que digamos lo hagamos, ¿no? Es una máxima que creo que todos, de manera general, podemos asumir. Y, por supuesto, también el reconocimiento a la EOI, a la escuela y al Grupo YOLI por mantener su compromiso en esta coyuntura, por algunas voluntades. Es un compromiso común de todos aquellos que aspiran a un mundo mejor, el ofrecer oportunidades y el reconocer a aquellos que contribuyen a mejorar las cosas. Y, por supuesto, también a difundirlo como de acelerar tanto tiempo que viene haciendo el Grupo YOLI en Andalucía. Y gracias a todos por su atención. Agradeciendo a don Antonio Ávila, don Enrique Hernández de Trento, don José Luis de Somoya y don Miguel de Tudor por su presencia. Agradeciendo a todos ustedes también su presencia y dando la felicitación a los ganadores, la vuelta con su liderazgo. Gracias. Agradeciendo a todos ustedes.